Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas. Cada tarde, te siento, llena de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas. Cada tarde, te siento, llena de ángeles. Y el de ángeles, tengo que amarte, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, te siento, llena de ángeles. La tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas. Decirte quiero, decir amor, no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen, solo palabras blancas. Preguntas sin respuesta, tienes de esperanza. Un amor como el mío, no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío, no se puede acabar, ni estando lejos de uno vivo. Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego. No perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Su amor, son sueños que son dolor. Su amor, son sueños que son dolor. Y no se puede que alguien, solo se puede terminar, Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo le necesito saber. Si quieres ser mi amante. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote hoy. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote o queriéndote o queriéndote. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote o queriéndote o queriéndote. No sé cuándo sufro más. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote o olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un desierto con el viento a tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote o queriéndote o queriéndote. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote o queriéndote o queriéndote. Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Si los celos te han engañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Si no soy quien tú te mereces, y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Es que es un motivo o un porqué, simplemente yo me equivoqué. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Solo tú enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer Solo tú eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué seré de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Yo te quiero más todavía Solo tú ¿Dónde estás dormido? Yo te quería Hoy te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Yo te quiero más todavía Yo te quiero más todavía Yo te quiero más todavía Siento celos Siento celos Que es igual a decir miedo Y porque no, tal vez sin celos nuestro amor No sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se puesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos Ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro De tristeza y desconsuelo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos de sedula de sufrimiento Que te quema a fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos Y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra Y de ser un buen amante Celos de los ojos de mi amigo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Y del forro de tu abrigo Celos de ese dulce sufrimiento Que te quema a fuego lento Que me hace tu abrigo Que me hace tu enemigo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo del saludo de un vecino Del saludo de un vecino Del forro de tu abrigo El saludo de un vecino Pero es ese dulce sufrimiento Que te quema a fuego lento Que me hace tu enemigo Que te quema a fuego lento Siento celos El amor de mi vida Has sido tú No solamente yo Todos te damos amor Gracias, gracias Gracias, nena Gracias Siempre Me duele más Dejarte a ti Que dejarte a ti Me duele más Tu abrigo Que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil Sería inútil tratar de unir Porque a donde voy Porque a donde voy Tus palabras Tus palabras Tus palabras, tu vida Y tu corazón El amor de mi vida Has sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas De rodillas te ruego No me dejes así Porque me das libertad para mí Si yo prefiero Si yo prefiero estar Dice mí Dice mí Dice mí Por lo que más quieras Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Por más que pienso Puedo entender Porque he perdido Porque he perdido Te pude perder Que de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio Y tu dester El amor de mi vida Sigue siendo tú 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 Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar a todo aquello que veis porque ella de un solo lo vuelve a creer Como si nada, como si nada, la quiero a morir Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida Y del amor también Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz y se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás como un hilo de seda que no puedo soltar No quiero soltar, no quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida Del amor también Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un solo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir La quiero a morir La quiero a morir Un adiós sin razones, unos años sin valor Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel El color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve y hebra que me abraza Y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana Al despertarme No hallaré No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti Por qué Número de mí Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te das amor, algo de mí. Por más que intentes huir y cuando te hablen de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti. Aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón Hable por ti y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidar tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le abres a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta con el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mi guía y buscarás la de mí. Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío, he decidido volver. Con quien estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía. No podrás callar, no podrás callar, no podrás evitar que tu corazón hable por aquí y me tendrás allí. Donde estés, y con quien estés, y con quien estés. Y con quien estés, y con quien estés. ¡Suscríbete al canal! 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 Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La, 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 la Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor. Tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me pueda ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora Si me dejas ahora Si me dejas ahora Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura caríciame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúrame con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor mío hasta el final Abre tus alas y enséñame a volar Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo Hoy después Amor mío hasta el final Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor de hielo y de cristal Contigo, contigo Amor mío hasta el final Contigo, contigo Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor de hielo y de cristal Contigo, contigo Amor mío hasta el final 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 Contigo, contigo Copa, contigo Amor mío hasta el final Contigo, contigo Amor mío hasta el final Soledad, to soledad Picture me and you Having made it through Of separate lives together If I need me to do We can do it as two I'm a guy that we'll find tomorrow So come along and take my hand And hold our time But make it right You say we love the joy and sorrow Together you and I And we'll grow older Shoulder to shoulder The years ahead will find us Together you and I And we'll grow older Shoulder to shoulder And we'll grow older And we'll grow older So we know the joy and sorrow, together you and I, and we'll grow older, shoulder to shoulder. So we know the joy and sorrow, together you and I, and we'll grow older, shoulder to shoulder. So we know the joy and sorrow, together you and I, and we'll grow older, shoulder to shoulder. So we know the joy and sorrow, together you and I, and we'll grow older, shoulder to shoulder. So we know the joy and sorrow, together you and I, and we'll grow older, shoulder to shoulder to shoulder. So we know the joy and sorrow, together you and I, and we'll grow older, shoulder to shoulder. So we know the joy and sorrow, together you and I, and we'll grow older. So we know the joy and sorrow, together you and I, and we'll grow older. So we know the joy and sorrow, together you and I, and we'll grow older. So we know the joy and sorrow, together you and I, and we'll grow older. So we know the joy and sorrow, together you and I, and we'll grow older. So we know the joy and sorrow. So we know the joy and sorrow, together you and I, and we'll grow older. Bolivar 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 ¡Gracias! 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 Y todo se está perdiendo Y quitan caminar Sobre una lámina Yo he nacido Para sufrir Porque he nacido para ti Y si volvieras 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 No hagas caso De lo que he vivido Y déjame quedarme Durante O siempre contigo Si vas buscando Amor Por otros caminos Acuérdate De mí Soy tu mejor amigo Niña del Mar Sí Soy tu mejor amigo Con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso tu figura Cada rasgo de tu piel Cada línea Cada arruga Allí sombra Aquí blancura El sabor De cada poro Se hace lágrima A mis pies Fíjate Si he sido Fiel Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo De mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste Sin contar conmigo Y como un eco Del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconfundible Va quemando los fusibles Que conectan mi razón Cada lapso Cada instante Acentuada Más palpable Milímetro a milímetro El verso se hace amor Y me fundo En tu otro yo Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo De mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso Tu figura Cada rasco de tu piel Audiojungle 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 Uriah Chanko Audio Jungle 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 Audio Audio